Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar a ciento caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Caminante son dos huellas, el camino y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino, solo es telas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten despidos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Vuelve a muerte, verso a ver el sol Vuelve a muerte, verso a ver el sol Vuelve a muerte, verso a ver el sol Y se nos fue el segundo lockout de la noche, felicitaciones Radita, ¿cómo lo viste? Es una canción que amo, que todo el Uruguay ama, lo hemos visto tantas veces Hiciste una versión tuya increíble, pase lo que pase, te iba a decir algo Voy a saber que eso es vos el que está cantando, cante lo que cante Tienes mucha personalidad para cantar Y bueno, esta es una canción difícil y cuando la banda apretó Aguantaste bien ahí el tirón y metiste con todo y es un final perfecto Así que lo lamento por... No, Valeria está en un lío Valeria está en un momento terrible Dieron, no sé, todo el team de Valeria dieron un show maravilloso Igual que el de Lucas Estamos muy preocupados porque pienso que nos van a echar a todos Sí, sí, vámonos Te felicito Muchas gracias, Radita, muchas gracias Lucas Pa, Marcelo Lo que acabaste de hacer nos diste cátedra de interpretación Lo que vos hacés, cómo transmitís, es increíble, es diferente a todo lo que escuchamos en la voz Y es hermosísimo, cómo te administrás interpretativamente hablando Guau, qué largo todo esto ¿Por qué? Porque, claro, si no, ¿por qué no le dije qué bien que lo hacés? Interpretativamente hablando Pero, ¿a qué voy? Es que empezás a generar momentos, ambientes en lo que hace la interpretación Cuando empezás a recitar, lo hacés bien y eso empieza a subir y empieza a subir la emoción Yo me grisaba cuando estabas recitando en serio Y después, esa administración del aire al final, donde hay todo un compromiso vocal Que quede clavadita esa nota ahí Y vos lo hiciste de la mejor manera Entonces, sos un gran cantante y sos un excepcional intérprete Es un placer que estés aquí en La Voz, Marcelo Muchísimas gracias ¡Gracias!